Subtitulado por la puerta le viene a la mata, más bajita oye vamos a hacer la gallosa, más bajita matamos al diablo lo que uno hace aquí pero mira la vaina llámalo a la gatillo tu nunca tirado? no, nunca tirado ahora lo pongo como caro ahí, ahí tira tira ahí mira coche pues ya por otra parte, después de que cobre entonces... su vaina compadre se va pa allá no, eh, no va a gastar todo no hay otro pa allá por ahí mira, déme grabar el talento ahora de frente es nervioso dale dale ahí dale ahí a la pistola ahí le pare ahora es un asesino a su vez ahora chequea yo te lo vayas de negro ahí ahí se te vayas esto es un campo de tiros se encendió esta banda jajaja ya no hay que hacer nada no hay más tiros no hay más tiros hay más tiros ve ese negro que hay ajá ahora no se me deja sueldo a mí las máquinas sueldo no te vayas